La historia argentina hace pensar que muchas veces pasó eso y nos tenemos que cuidar de que no vuelva a pasar eso. A veces esa venta de votos no es simplemente como conocimos la famosa ley Banelco. Sí, el diputrucho. El diputrucho. También hay que decir que a veces piden algo a cambio de otra cosa que es un beneficio simplemente en términos personales y no un beneficio para los que tienen que representar. Lo que pasa es que cuando mi ley o vos ahora hacen ese planteo, los que le están pidiendo sentarse a negociar, discutir las ideas una por una o los puntos uno por uno, son los legisladores que van a apoyar las ideas de ustedes, que tienen consenso con apoyar las privatizaciones, por ejemplo. ¿No estás rompiendo todo antes de empezar? No estamos hablando de esos buenos diputados y buenos senadores y buenos legisladores que seguramente no van a acompañar. Estamos hablando de los que son malos, de los que siempre tienen un interés oculto. Bienvenido sea que todos los que quieran acompañar este proyecto o debatirlo se sienten en el recinto a hacerlo o en las comisiones pertinentes. También habrá legisladores que no tienen un interés oculto pero simplemente fueron votados con otras ideas. También comparto, comparto. Y que tienen que defender esas ideas. Tienen que defender esas ideas. Sí, lo que hay que recordar es que esas ideas en el pasado no funcionaron y que sería bueno que se renueven y que estamos en un cambio de época donde las discusiones están de otro punto de vista. Eso lo deberían decir ellos a sus votantes. Por supuesto, es un planteo que hago yo desde mi análisis. Hay un tema espinoso que es, si se juntan en vía pública, en espacio público, tres personas tienen que comunicarlo. ¿Escuchaste eso dentro del...? Sí, después, por supuesto, la ley es exactamente eso. La ley y por supuesto el decreto son muy largos. Después está el detalle y después la reglamentación de cada particularidad. No me quiero poner a opinar sobre un tema tan concreto porque por supuesto está el especialista en ese tema que seguramente va a poder dar más detalles. Por ejemplo, seguramente la ministra Patricia Burrich que está haciendo un excelente trabajo y que hay que felicitarla con el tema de los piquetes. Vieron cómo empezaron a ceder estas organizaciones piqueteras en los últimos días gracias a todo lo que nosotros a través del gobierno estamos impulsando. Lo que plantea la ley, Ramiro, es que una manifestación de tres o más personas tiene que notificar al Ministerio de Seguridad que se está realizando y eventualmente pedir una autorización. ¿Es una manifestación, Rolo? La idea de la ley... ¿Tiene que tener carácter de manifestación? ¿O si nosotros tres vamos acá a la Plaza Constitución... No, el espíritu de la ley habla de manifestación. O sea, no de nos juntamos tres a tomar una cerveza en la esquina o cuatro, superamos el... ¿Y pero cómo lo evaluás? Bueno, por eso yo digo la letra chica y es por supuesto que se está hablando como creo que la aclaración es pertinente de hablar de manifestación. O sea, las manifestaciones que es raro que no se pierdan los permisos que ya hay protocolos reglamentarios que dicen que hay que pedir permiso. Yo he hecho actividades en algún momento en la calle y he pedido a través de nuestro espacio político, hemos hecho actividades en la calle y hemos pedido el permiso pertinente. Lo que pasa es que estos grupos sociales, a veces delincuentes, porque cometen un delito los piqueteros, no piden permiso. Pero tres personas... Sí, es un poco polémico el tema de la cantidad. Las tres personas, se puede discutir en el Congreso eso. Habría que ver cuál es el número que a alguno le parece que es significante o no. Si tres personas te pueden cortar la calle, me parece que es pertinente. Si tres personas te pueden cortar la calle no tenés protocolo. Bueno, en la Argentina, tres personas en la Argentina, por mucho tiempo tres personas cortadas la calle. Ahora donde estamos es en un cambio de época, en un cambio cultural donde no queremos permitir más eso.